Don't let me go, don't let me go Principal, principal Don't let me go, don't let me go Cuando mis fuerzas se acaban A ti mi alma clama Aunque de lágrimas inunde mi cama Tengo que decirte Que tu mano me presione fuerte No me suelte, no me suelte En tu esplendor de gloria quiero verte No me suelte, no me suelte Y que tu mano me presione fuerte No me suelte, no me suelte En tu esplendor de gloria quiero verte No me suelte, no me suelte Es que tu eres mi torre fuerte Mi diosa quien acudo El que pelea por mi dégamos Enemigos nudos Mi padre que me llena de tanto sentimiento Mi roca, mi mana en el desierto Ha sido una bendición en conocerte Ha sido una bendición poder tenerte Que me llamase, me consuelen, me mime y me trates Tu mano me levante Que tu mano me presione fuerte No me suelte, no me suelte En tu esplendor de gloria quiero verte No me suelte, no me suelte Y que tu mano me presione fuerte No me suelte, no me suelte En tu esplendor de gloria quiero verte No me suelte, no me suelte Si me suelta me ahogo Si me suelta estoy solo Si me suelta no hay modo No hay fe, ni esperanza, ni paz, ni socorro Ha sido una bendición en conocerte Ha sido una bendición poder tenerte Que me llabas, se me consuelen, me mime y me trates Tu mano me levante Ha sido una bendición en conocerte Ha sido una bendición poder tenerte Que me llabas, se me consuelen, me mime y me trates Tu mano me levante Cuando mis fuerzas se acaban A ti mi alma clama Aunque de lágrimas inunde mi cama Tengo que decirte Que tu mano me presione fuerte No me suelte, no me suelte En tu esplendor de gloria quiero verte No me suelte No me suelte Y que tu mano me presione fuerte No me suelte, no me suelte En tu esplendor de gloria quiero verte No me suelte, no me suelte No me suelte, Jesús No me suelte Principal, principal Mr. Bombo Ya un letrido, ya un letrido Panamá 507 Principal Making hits